Mauricio Barcelata llora al mandarle mensaje a su familia El conductor de televisión conmove a todos los televidentes en el programa Aquí Contigo Programa transmitido por el canal 10 al agradecer el apoyo y sobre todo el espacio para hablar sobre su familia sobre todo su esposa María José Suárez, quien se encuentra en una situación complicada por motivos de salud todo por el mal que aqueja al mundo, esto lo reveló el conductor con la voz entrecortada y con algunas lágrimas esto porque el actor recibió un premio Las Palmas de Oro otorgado por la Asociación Nacional de Periodistas Lucelena González y Mauricio Barcelata se llevaron las preseas en la categoría conductor del momento y por ello se lo dedicó a su familia, tras enfrentar juntos esa difícil situación que viven que afortunadamente ya casi están fuera, pero al saber que pudo haber pasado algo o que podría aún pasar lo hace valorar más a su familia y saber que en estos momentos que pasamos lo más valioso es estar unidos Mauricio Barcelata conoció a su esposa María José en una alberca de un hotel en Acapulco tras conocerse y antes de casarse la feliz pareja no podía tener hijos en el 2009 Mauricio Barcelata logró su primer hijo Mateo siendo hasta el 2011 cuando Barcelata y María José decidieron casarse en San Cristóbal de las Casas en el bello estado mexicano de Chiapas siendo el testigo de honor su amado hijo Mateo en el 2013 y cancelando el proceso de adopción que la pareja había comenzado Mauricio Barcelata y María José Suárez quedaron nuevamente embarazados naciendo Valentino, el segundo hijo de la pareja en diciembre del mismo año asimismo María José Suárez esposa de Mauricio Barcelata ha demostrado su afecto y apoyo al conductor en muchos momentos de su vida dándole mensajes de aliento en sus redes sociales Mauricio Barcelata Pinedo mejor conocido únicamente como Mauricio Barcelata es un actor y conductor de televisión que ha destacado en programas como Guerrero, Sal el Sol venga la alegría entre muchos otros actualmente es considerado uno de los conductores más famosos de todo México es un presentador de televisión y actor mexicano viviendo su infancia con sus padres y sus dos hermanos mayores esto hasta que sus padres se divorciaron cuando el actor tenía 6 años de edad lo que generó que se tuviera que ir a vivir con sus abuelos luego de que su padre desapareciera y su madre se fuera a estudiar a la Ciudad de México para sacar a sus hijos adelante estudiando y dando clases de idiomas Mauricio Barcelata a punto de culminar su carrera de ingeniería industrial se traslada a los 22 años a la Ciudad de México hace fila en la puerta 1 de Televisa junto a Arad de la Torre quien también buscaba una oportunidad en este medio al poco tiempo le hablan y es aceptado en el CEA en 1993 comenzando con trabajos como Extra 18 ó幾ips a a U A B B B